El Camino de la Llega Ay, chas mijo, río, por el que viene borracho otra vez, chas mijo Ese jentecito cuando anda borracho es masco, le gusta hacer líos, chas mijo Y para acá, cuando está viniendo, ¿sabes que vamos a hacer una cosa? A la rato y te damos tu coche mamacito, alguna de esas, ¿eh? Se olvida de pelear, no te lo digo, ¿eh? ¡Parando la música ñada, mireta! ¿Qué es lo que te canta un chamamacito? ¡Dá lo que viene a cantar! Aquí canto yo, si no, no canta nadie. Bueno, metela tú, metela sí. Sí, vengo atrasando el poncho. Háganla como quieras. Soy criollo y tengo plata. No tomo copas ajenas. A ver, chiquiúco bolichero. Se pilea todos la vuelta. Que le tiro por la cara. Hay gente y juez que me desprecia. Soy criollo, malo, que te instinto plata. Que hay donde quiera. Lo mismo pa' embocar al pan de Tau con la pesera.